Aquí en Accesos Sin Límites hemos venido desarrollando ya prácticamente el inicio de toda esta contienda electoral que todos los días se va poniendo más interesante, va tomando más calor a diferentes precandidatos e incluso candidatos ya de diferentes partidos. Nosotros compartimos con ustedes la información de que hace apenas unas semanas el presidente del Partido Revolucionario Moderno, licenciado Andrés Bautista García en conjunto con el candidato presidencial de esa misma entidad política entre otros importantes funcionarios, más que funcionarios, miembros de ese partido juramentaron al señor Hipólito Peralta, mejor conocido como Hipólitón y a su familia, entre otros dirigentes en el Partido Revolucionario Moderno. A raíz de esto, bueno, pues ha surgido un sinnúmero de comentarios en torno a posibles aspiraciones de Hipólitón por el municipio de Moca o la provincia y bueno, en el día de hoy está con nosotros Hipólito Peralta, para nosotros un placer tenerle aquí en este programa Accesos Sin Límites. Bienvenido Hipólitón. Muy bien. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, muy positivo y honrado de estar aquí en este programa, muy importante este programa, es un honor para mí que la primera intervención que voy a tener con la población mocana sea desde aquí y decirle que sí, lo que sucedió fue la juramentación, ustedes saben que el Partido Revolucionario Moderno es un partido nuevo, donde tú tienes que inscribirte y lógico para poder aspirar debe hacerlo, quisimos de una manera formar en la capital, hacerlo y lo hicimos, pues lógico que las redes sociales de una vez pudieron lograr la información que salió y tuvimos que acelerar entonces el paso con relación a la decisión. En mi caso, nosotros hemos tenido una motivación colectiva a nivel familiar, a veces uno le va transmitiendo a sus hijos, lo que uno siente, la vida tiene dos elementos fundamentales que marcan al ser humano, que son fuertes, uno que es negativo en lo sentimental y otro que es positivo que es la felicidad, o sea la tristeza y la felicidad. Ellos a través del tiempo se fueron dando cuenta de que yo soy débil con la provincia de Payá y específicamente el municipio de Moca. Vamos a hacer un recuento rápido para edificar un poco a la gente. Usted encabezó uno de los movimientos más fuertes que tuvo Leonel Fernández en el 96, me parece. Ayúdenme. Sí, tenemos una historia. Aquí el PLD no existía a nivel empresarial y en la cúpula, en la clase alta y clase alta media. Nosotros fuimos los pioneros para lograr que un Kino Morillo, presidente del ayuntamiento de Moca aquí, pasara a apoyar a Leonel Fernández. Y una familia como la familia Abreu no cediera a un hombre de las condiciones de Alberto Abreu para que pasara la fila del PLD. Esos eventos se llevaron a cabo. ¿Cómo se llamaba ese movimiento? Todo con Leonel. Todo con Leonel. Pero aquí en Moca era Moscano con Leonel. Yo lo dirigía en el Cibao, todo con Leonel. Pero aquí era Moscano, Moscanos con Leonel. Ese evento provocó grandes manifestaciones. Al extremo de Leonel saca la puntuación más alta del país en esta provincia. También Hipólito Peralta en el proceso pasado hizo posible que la provincia de Payá estuviera entre las primeras más votadas del señor don Hipólito Mejía. Que usted también fue candidato a senador por el PLD en una ocasión aquí, en la provincia de Payá. También tuvimos puntos de ser senador. Siendo un pollito, éramos muy jóvenes. Y entonces, ya sabemos que usted apoyó a Hipólito Mejía. Una vez más entonces reafirma su apoyo a este partido. Entonces, ¿cuál es la intención suya? ¿Por qué hacer esta reafirmación de apoyo al PRM y en este caso a Luis Abinader? ¿Qué más hay? Mira, el país está ahora mismo como en una especie, un letardo. Nadie siente seguridad. La gente siente como cuando tú estás en una tiniebla y necesitas una luz. Y yo siento que Luis Abinader viene siendo una luz en la tiniebla. O sea, aquí nadie, ningún comerciante, medio, dirigente comunitario se siente estable. Es lógico, en la televisión, si tú colocas en la valla, en los puestos de luz, hay una feria de colores de un solo partido. Entonces, yo siento que toda persona sensata en este país necesita tener una esperanza. Y yo pienso que la esperanza la representa el cambio. Y ese cambio es ese empresario que es Luis Abinader. En el caso nuestro, que entendemos que está al lado del pueblo, pues entendimos que Moca, un pueblo que tú lo notas un poquito caído, golpeado, las mismas casas, los seres humanos muy deteriorados, el comercio. Amar lo ve muy bonito. Bueno, en términos de lo que es, por ejemplo, la dinámica de tú decir, yo pongo este negocio y me está yendo bien. ¿Y dónde usted vive? Tengo casa aquí y tengo en Santiago. Pero cuando vamos al negocio de Ñaño, que se sacrifica yendo a Samaná a traer un pecadito, a mí me da pena verlo. Yo le mando muchos clientes y también cuando estoy aquí voy donde él. O sea, nosotros tenemos una población... Pero Ñaño cerró. Ñaño no. Ya cerró. Bueno, pues ya cerró. Lo que le quiero decir... Lo que quiero decirle es que nosotros, como Mocano, tenemos que unirnos. Tenemos que dinamizarnos, crear... Este pueblo tiene que sonreír. Y somos nosotros asumiendo responsabilidades. Entonces, ¿qué trae usted, Hipólito? Para que la gente, entonces, esté triste y comence a sonreír. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que unirnos desde una posición. Yo pienso que desde la alcaldía yo podría ser un actor fundamental para ir en búsqueda de soluciones por los países buenos del mundo. Fundaciones como la... En Estados Unidos. Hay fundaciones en Estados Unidos, hay fundaciones en Corea del Norte, en China, en distintos países que ayudan a los pueblos que necesitan. Pero nosotros tenemos que ir donde ellos. Si nosotros nos quedamos detrás de la panadería Rosaura o el viejo Puerto Rico cruzando toda esa franja, cada vez que aquí hay un aguacero, dos y tres niños tienen el riesgo de desaparecer. ¿Y tiene el ayuntamiento la capacidad para resolver ese problema? Puede ser el actor principal. ¿Usted sabe cuánto recibe el ayuntamiento mensualmente como presupuesto? El alcalde de Santiago ha estado haciendo una obra social inmensa. Sí, pero Santiago recibe cientos de millones de pesos. Sí, pero es que él no lo hace con el dinero del ayuntamiento. ¿Y con qué lo hace? El dinero del ayuntamiento se le va al alcalde y nómina. ¿Qué lo logra con que empresarios nobles, como son los dueños de Propagas, le han donado 30, 25 millones de pesos para que construyas esos proyectos? En el caso nuestro es lo mismo. Son fundaciones que están destinadas. Aquí hay fundaciones de peloteros. Pero si tú vas donde Pedro Martínez y tú no lo traes a viejo Puerto Rico y le dices, mira lo que yo quiero. Yo quiero un proyecto ahí de vivienda para que la gente pueda caminar y entrar y salir. O sea, que de usted llegar, en pocas palabras, de usted llegar a la alcaldía, usted sería un gestionador de recursos para mejorar la calidad de vida. Mira, yo estoy convencido. El que no sirve para servir, no debe vivir. Y yo soy de la persona que creo en eso. Hay que servirle a su pueblo. Yo puedo quedarme cómodamente en Santiago, pero yo siento que yo no soy santiaguero. ¿Por qué usted vive en Santiago? Vivo en Santiago, pero tengo casa aquí en Moca también. Vivo aquí constantemente. ¿Y por qué usted no pira por Santiago? Porque yo, déjame decirte, cuando se murió, por ejemplo, cuando aquí habían dos muchachos jóvenes que estaban en la noticia a nivel nacional, que impactaban, que me decían los moscanitos. Yo los sentí aquí. O sea, que usted siente por moscanitos. Pero aquí a diario hay moscanitos. Siente tanto por moscanitos. Hay moscanitos, hay muchísimos moscanitos en La Vega, en Mau, en Puerto Plata. Usted sabe que una de las cosas que están criticando más los moscanos es que están viniendo una cantidad de personas que han nacido en Moca, que no son moscanos, que no viven en Moca. Quiero decir que es su caso. Pero hay gente que está pirando aquí, que no son de aquí y quieren buscar una nominación por esta provincia. Y eso está siendo muy cuestionado por el moscano. Eso no. Eso se me ha cuestionado cuando yo competí con don Andrés. Pero después de eso nosotros donamos un senador que no vivía aquí. Y dio su fruto. Yo sería cínico si no reconozco de Rafael Vaga una gran labor, en mi caso. Y él no vivía aquí, vivía en la capital. Yo no, yo tengo raíces aquí, yo tengo negocios aquí. Yo tengo empresas, comercios. Y estuvo con la gente de Viejo Puerto Rico. Con la gente de aquí, de todos estos sectores. Alagarrobo, Zafarraya, Santa Rosa, Oztega, Iguerito. O sea, una relación comercial con ellos. Usted conoce el licenciado... Yo puedo mencionarle por nombre aquí la mayoría de los municipios de aquí. No, pues es posible que usted lo conozca. No ponemos eso en duda. Porque tengo muchísimos amigos de Santo Domingo que conocen cantidad de gente aquí. Entonces, si usted es moscano, debe de conocerlo también. Entonces, yo le digo lo siguiente, señor Peralta. Si el licenciado Andrés Bautista García, actual presidente del PRM, estuvo en este programa y dijo claramente que el candidato a síndico por esa entidad política a la cual usted pertenece es Ángel López. Un candidato. Un candidato. Uno más. Pre-candidato. No, no, escúlsenme. No, espérame, espérame, espérame. Porque el programa lo hacemos nosotros. Nosotros somos los que estamos aquí. Muy bien. El licenciado Andrés Bautista García, sentado en esa esquina, manifestó que luego de haber conversado con el mismo Remberto Cruz, con el mismo... ¿Cómo se llama el otro? Que estaba aquí. La Sosé. Entre otros. Rafa Santos. Rafa Santos. Se le propuso. E incluso a Heriberto Grullón. Al mismo Heriberto Grullón. Entre otros, se le propuso la candidatura. Y que al final, ninguno la quisieron, porque eso fue lo que él quiso dejar de dicho, ¿verdad? O lo dijo claramente. Y se habló con el doctor Ángel López y el doctor Ángel López ha sido presentado ante la municipalidad como el candidato. ¿Y usted piensa que a mí me... Que yo fui a la capital, juramentario? O sea, ¿usted cree que yo fui y me presenté que quería juramentarme? En política, Juan Bo decía que lo que no se ve a veces más que lo que se ve. Le sería más cómodo llevar esa maquinaria del PLD, un candidato cómodo, manejable, a un candidato como yo. Con nosotros van a sudar. Van a sudar. Nosotros estamos aquí... ¿No pasaría lo mismo con el doctor Ángel López, que es un hombre que es muy caro, que nunca ha salido de aquí, que su consultorio lo tiene en el Centro Médico Guadalupe, que tiene arraigo en esta ciudad? ¿Usted cree que es más difícil echar el pleito con él? Bueno, la población hay que preguntárselo. Nosotros aquí tenemos una hoja de servicio, una historia. Nosotros nombramos mil y pico de compañeros del PLD, militantes del PLD que están ahí nombrados, que punchan la tarjeta, que se sintieron dolidos cuando yo tomé la decisión de irme. Pero ¿cómo yo voy a dejar de querer a la gorda Andrea Sánchez, por ejemplo? Es imposible. O a Fernando Guzmán. A esa gente no le va a tembler pulso. Yo no puedo decir que ellos vayan a votar por mí, pero le es difícil, porque ellos ven en mí un compañero y por qué ellos. Ahora, Hipólito, vamos a poner el caso hipotético. Perfecto. Ángel López se fue a pique y no es candidato. No, no, él va a competir en buena lista. Esa fue la condición que yo puse, que me permita ayudar. A una contienda interna. Pero ese mismo programa, aquí se dijo, que había la puerta, podrían haber otras candidaturas. Y de una vez en este mismo programa estuvo el diputado Lazuce. Un símbolo del PLD aquí. Y entonces, en la vez.